Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévatelo! ¡A la trieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! Súbalo, 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 súbalo! ¡Baila como diosa! Está saludo, súbalo, 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 especialmenteiantes Dice ti До,í, te輪 ¡Vamos! Para bailar, para esta nochecita buena, para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete pa'ca, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba pa' gozar, para bailar, aprieta. La noche comenzando, y el ruido me alentando, y esta música sabrosa que me llama, y esta música sabrosa que me prende. ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! You have been waiting, you have been found wanting. Been wondering for days, how you felt me slip your mind. Leave behind your wants and ways, I wanna learn to love and kind. You are all I ever longed for Seltzer You better keep the wolf back from the door He wanders ever closer every night And how he waits, begging for blood I promised you everything would be fine Been wondering for days how you felt me slip your mind Leave behind your wanting ways I wanna learn to love and kind Cause you are all I ever longed for Hold my gaze, love you know I want to let it go We will stand down at the wonder of it all And I will hold you in it And I will hold you in it Been wondering for days how you felt me slip your mind Leave behind your wanting ways I wanna learn to love and kind Cause you are all I ever longed for Gas, 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 gas Gas, 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 gas Ritam, ritam, alo, 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 ey Sexy ritam, alo, 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 ey Ritam, ritam, alo, 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 ey Sexy ritam, ey Ej, dik, soju, dživ, dibe, ov, siboro, kuri Beb, tevih, nas, las, odi, tevke, rake, libe Gato, daske, gato, daske, aj, te, chaj, titi Gaz, do daske, sa čisti benzini Gaz, 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 gaz Alo, 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 ey Ritam, ritam, alo, 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 ey Sexy ritam Alo, 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 ey Ritam, ritam, alo, 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 ey Sexy ritam ¡Suscríbete al canal!